bienvenidos y bienvenidas vamos en este momento a enfocarnos a la problemática mundial y su relación con la educación ambiental como ustedes conocen las actividades humanas son son las causas para que exista una afección en los ciclos naturales de la naturaleza en mayor o en menor medida nosotros utilizamos no la parte ecosistémica para poder utilizarla nuestro beneficio es obviamente en mayor o menos en mayor o menor medida crea efectos negativos en los diferentes ciclos de la naturaleza como conocemos existen ciclos el ciclo del agua el ciclo del nitrógeno en todos estos ciclos que son vitales y que son partes del biotopo nosotros generamos una alteración por lo tanto va a haber una consecuencia estos defectos como ustedes pueden ver pueden ser en diferente magnitud pueden ser en diferente duración pero algunos pueden ser reversibles otros no pueden ser reversibles esto de qué depende del grado de vulnerabilidad que tenga este componente ambiental afectado por ejemplo si nosotros hablamos de un derrame de petróleo no va a existir la misma consecuencia si éste es en un lugar o en un ecosistema pequeño que en un ecosistema grande porque en un ecosistema pequeño la capacidad de resiliencia va a ser más va a tener menos capacidad de resiliencia va a ser más difícil que se recupere que en un lugar grande esto no quiere decir que es mejor hacerlo en un lugar grande no sino solamente para efectos de del ejemplo cuáles son los mecanismos de acción que producen las actividades humanas en estos ciclos naturales hablamos de una depredación la depredación es eliminar parcial o totalmente los ciclos alimenticios de una planta o un animal es importante que ve ver que la depredación no solamente está enfocado a la parte de fauna sino que podemos hablar de tanto fauna como flora si eliminamos parcial o totalmente los ciclos alimenticios aquí les tengo un ejemplo por ejemplo si hablamos una depredación por quema qué pasaría se destruye la cadena de flujo y energía obviamente esto que hace que se eliminen todas las hojas que nutren el suelo estas hojas que nutren el suelo eliminan la sombra del sotobosque que son bosques pequeñitos en este sotobosque existen los nidos de las aves y por lo tanto los insectos que son alimentos de éstas como ustedes pueden ver la alteración por quema que es una actividad que comúnmente vemos que está afectando crea todo un ciclo que va alterando y va produciendo una extinción puede ser total o puede ser parcial en este caso para el ejemplo de puesto con las aves que obviamente cumplen un ciclo muy importante en la naturaleza otro mecanismo es la contaminación que a qué se refiere la contaminación es alterar la calidad de agua suelo aire a través de agentes tóxicos todos sabemos que a veces hay muchos contaminantes que son subletales que no se ven directamente la afección sino con el paso del tiempo o puede ser que se vaya viendo un cambio generacional y ahí vayamos dándonos cuenta del efecto que están causando estos contaminantes tanto la depredación y la contaminación nos llevan obviamente a un desequilibrio ambiental qué pasa con esto si es que alteramos un espacio de un ecosistema éste a su vez va desencadenando en otro impacto negativo por lo tanto tienen relación el uno con el otro para que exista un desequilibrio ambiental y esto puede llevarnos como dije anteriormente a una pérdida total y es por eso que nosotros estamos viendo todos estos cambios ambientales que se están generando en clima en la parte alimenticia en fin no es necesario decirles pero he puesto alguno de los los las actividades que ayudan a que se vaya o que se esté desencadenando en un desequilibrio ambiental una de esas puede ser la industria el transporte la urbanización el comercio construcción de infraestructura agriculturas minería etcétera son algunos de las actividades humanas que aportan para que haya un desequilibrio o que haya una afección es importante analizar éstas y la intención con esto no es solamente de coartar o eliminar o prohibir sino buscar una solución viable que nos ayude a llegar a un equilibrio entre la coexistencia naturaleza ser humano gracias